Apaga el rojo y se larga en el cabalén, se largó, quedó un poquitito patinando Mojia, pica bien en punta Juan Pablo Rotondo, se le va a colar por el lado de adentro Eduardo Moreno, su compañero de equipo, pero no, aguanta bien Mojia y es segundo, el que va por afuera Santi Rosso, va rumbo a la segunda curva del circuito, por ahora todo igual, Rotondo, Mojia, Moreno, Rosso, a ver si Rosso puede adueñarse del tercer lugar, que lo pelea con Eduardo Moreno, cuando hay un auto que se detiene en el fondo, atención que me pareció que hubo algunos que les ganó la ansiedad en la largada y se movieron un poquito antes, por lo que vimos y lo vemos detenido a Lugón, y se quedó Lugón y uno partió allá atrás, a ver cuando se disipe la tierra, ahí, 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 Sattler, Hernán, Vino el actual campeón de la categoría, cuando se reanudó, atención, por adentro se tira Santi Rosso y es puntero, puntero Santi Rosso, ojo chicos, entra muy fuerte en esta curva, vamos a la segunda, del circuito salió... ...juntamente Palacio y Sattler los máximos candidatos al título, ahí están, van a los últimos metros de carrera, va a ganar Rosso, aquí está entonces, auto número nueve, se lleva el triunfo, se queda, se queda, se está quedando, se está quedando Rosso, y qué hacen los demás, esto es un blooper increíble, se quedó Rosso, no se puede creer, acelerar Rotondo que ganás vos, qué pasó, ahí está bandera, cuadro final, 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 se quedó Rosso, ganó Rotondo, segundo lugar para quién, para Eduardo Moreno, no para Bastida, y tercero, Django Rajakovski, no la puede creer Rosso, se le paró el motor, así se definió el campeonato, así una cosa. ¡Suscríbete al canal!